¿Qué es Ethereum? Ethereum es una plataforma de criptomonedas que se fundó en el año 2015. Su moneda es el ETH, y aunque también lleva sus registros en blockchain, fue pensado para más funciones que la de ser un medio de pago. En otras palabras, Ethereum desarrolla aplicaciones, así como las de tu celular o computadora. Y ya que no es una red centralizada, estas aplicaciones se difunden desde distintos puntos alrededor del mundo bajo el nombre de DApps. Supongamos que en Ethereum se desarrolla una DApp para que agricultores intercambien su producción. La aplicación tendría condiciones como estas. Si el producto que es plátano, por ejemplo, es recibido por un comerciante que nota que es de mala calidad, entonces algo de dinero será descontado de la cuenta contraria. Esto como medida de aseguramiento ante las pérdidas. Funcionan a través de operaciones automáticas. En teoría, cualquier acuerdo que actualmente esté bajo algún tipo de contrato podría facilitarse con Ethereum. La industria de la música, el recaudo de fondos, los productos bancarios, entre otros. ¿Sabías qué? Ethereum está revolucionando la industria del arte. Los CryptoPunks son tokens que no se pueden consumir, ya que no son monedas. Se consideran originales, ya que pasan a ser propiedad única del comprador. Estas obras de arte son avatares creados al azar por inteligencia artificial. Y como su nombre lo indica, están inspirados en la estética punk. Los curiosos retratos han sido subastados en ETHs. Los coleccionistas de arte virtual están fascinados. Aprende más sobre este y otros temas relacionados en edu.gcfglobal.org GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.